Pensamiento positivo Día 16 Explora tu lado creativo Si no tuviste la oportunidad de explorar tu lado creativo, este es el momento. Tomarte un tiempo para hacer algo artístico y trabajar con tus manos o explorar tus pensamientos más profundos puede hacer maravillas con tu capacidad para pensar de forma innovadora y por lo tanto pensar de forma positiva. Incluso si consideras que no tienes una disposición natural para la creatividad, existen muchas formas en las que puedes expresarte para volverte más positivo. Toma unas clases para aprender algo que nunca antes habías hecho. Considera las clases de cerámica, pintura, college y técnica mixta. Poesía o carpintería ¿Trata de aprender una destreza nueva?